No te lo sé, no te lo sé, no te lo sé imposible no dudes de mi duda ni mi quitas el amor es igual que un imperdible perdido en las horas de la paz la luna toma el sol de madrugada nunca jamás quiere decir dar a mí la muerte es un amante de ella que fue asustador dejaré quererte lo esperamos de decir en el centro no dedece no ende no hay hasta que nos salvamos dareme est overth turn est exploit el miedo no lo den su duration Me gustaría contarles que esta noche estamos haciendo una excepción porque esta gira nosotros la imaginamos y la soñamos para ir a lugares donde no habíamos estado nunca como me hacía más de 10 años que no estábamos pero ¿quién carajo se resiste a volver a San José? ¡Eso hay un junto! 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 ¡Eso es, espéito! ¡Eso hay un junto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!